Yo, García y Juan Manuel Gélez ¿Dónde están esos amores? ¿Dónde están esos amores? ¿Qué me hacen falta? ¿Qué me hacen falta? Solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos inolvidables ¿Dónde estarás escondida? Que ya hace un tiempo no me puedo ver Vas por distintos caminos, serás feliz o triste como yo Busco números prohibidos entre papeles que algún día guardé Me pregunto a mis amigos y nadie sabe ni me da razón Vagaré, vagaré, por los caminos yo no sé si al final Podré encontrarte si te hablan de mí Sabrás que llevo una nueva canción Para cantarte yo te llevaré Dentro de mi alma permanecerás En mis recuerdos no habrá una razón Para olvidarte nunca llegará Porque te quiero Adrián Álvarez Adrián Álvarez El cada uno de los caminos yo no sé si al final Siempre voy con la esperanza de que regreses, de que regreses Y te busco entre la gente, pero tu rostro sigue perdido Con quien estarás ahora, serán quien puede amarte como yo Podrás tu querer de nuevo, con esa fuerza que me amaste a mi Creo que hace mas de dos años, de un mes de junio que te dije adiós Ahora estoy arrepentido, solo contigo pude ser feliz Vagaré, vagaré, por los caminos yo no sé si al final Podré encontrarte si te hablan de mi, sabrás que llevo una nueva canción Para cantarte yo te llevaré, dentro de mi alma permanecerás En mis recuerdos no habrá una razón, para olvidarte nunca llegará Porque te quiero 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 Gracias por ver el video.